No, todo bien, todo bien, Boris. A vos te quiero, a vos Martina te quiero, Clemente a vos también te quiero, a vos Celina te estimo, pero la verdad es que yo no me voy a casar por plata. Yo no voy a repetir la historia. No voy a repetir la historia. Yo si me caso, me caso por amor. ¿Saben por qué? Porque el amor es lo más maravilloso que hay. Porque el amor es magia, el amor son mariposas en la panza, son sueños, ¿sí? Entonces yo no me voy a casar por plata ni por todo el oro del mundo. Juan, espera, espera. Está bien, este... El amor, lo que vos decís, tenés una visión un poco del... Martina, a lo mejor, que tiene más experiencia, te puede... Martina. Unas palabras, de una opinión, digo. Yo pienso que Juanita tiene razón. Me parece que no debe haber nada más horrible que casarse por dinero, ¿no? Claro. Qué loco el abuelo, ¿no? Con el Alzheimer y todas esas cosas, realmente. Pero bueno, sí, está bien. Visto de una mujer como vos, digo, no... Bueno, si vivimos sin esa plata, tranquilamente podemos seguir viviendo, ¿no? Así que... Todo sea por la felicidad de Juani, ¿sí? Ja, ja, ja.